Estamos acá con el ganador del Vinguito Digo que generó mucha expectativa en firmar en la región Y hoy finalmente hay un ganador Contanos tu nombre y bueno, como te enteraste Francisco Busto Y bueno, me enteré por mi mamá que ella juega casi siempre Yo no juego nunca Y me dijo que juegue, que juegue Jugué y se dio Es porque no jugaste, Fran Porque ella me animó Pero vos no jugaste No, nunca juego nada, ni bingo ni nada Y ella sí, pero no gana nunca Y ahora me hizo jugar y se me dio Así que parte de los dos ¿Lo van a compartir? Sí Bueno, ¿y ya tenés pensado algún destino o algo con el premio? Sí, la verdad que por ahora a guardarlo Después veo en qué lo voy a gastar Muy bien Bueno, y ustedes, la cooperadora, un trabajo que vienen realizando Y muchas expectativas se generaron también a partir de este pozo Como ha pasado en otras ocasiones Sí, como ha pasado en otras ocasiones Pero también es la primera vez que llegamos a tener un pozo tan alto Nunca habíamos superado los 80.000 en el pozo Y bueno, esta vez venía quedando vacante, vacante Y bueno, la verdad que superó todas las expectativas Fue un trabajo muy duro para la cooperadora Que estamos acá con Carolina también Que es parte, y bueno, y toda la comunidad Estamos muy contentos porque bueno Como saben, se hacen muchas cosas Muchos trabajos en la escuela Este año se ha comenzado también a hacer Pusimos cortinado en todas las aulas Arreglamos la pared de la secretaría Colocamos una ventana Y ahora, gracias a este pozo y a estas ventas Podemos hacer un proyecto nuevo Que es toda la vereda nueva de la escuela Así que bueno, a fines del año pasado Se arregló todo lo que es el frente Y bueno, dijimos por qué no vamos por la vereda Y bueno, cuesta, cuesta mucho dinero Pero bueno, gracias a la colaboración de la gente Vamos logrando proyectos como venimos Y para terminar quiero agradecer A la radio de la escuela Por cedernos el espacio todas las semanas A la gente que compra el binguito toda la semana Que ya no solamente es en firmat Sino que también en toda la zona Como verán, este ganador de los quirquinchos A los vendedores A la comunidad de la escuela Evita Que nos acompañan esto Y bueno, a la gente de los medios Guillermo, por acompañarnos Y sacar al aire el sorteo A los chicos del correo Que también nos acompañan Firma24, Redacción Firmat Bueno, gracias a todos Llegó Fiat Kronos Agrandate Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria